Estos dos hermanos participaron en departamental de boxeo, tuvieron un excelente desempeño en la competencia y ahora se preparan para nacional de esta disciplina. Fue un campeonato de interclubes que se realizó en la ciudad de Bucaramanga, se hicieron dos peleas y las dos se ganaron y se tuvo esta medalla de oro. Los combates fueron contra Lebrija y Florida Blanca, ambos combates estuvieron bastante complicados pero se lograron sacar adelante. Los boxeadores han dejado el nombre de la ciudad en alto. La disciplina que yo entreno es boxeo femenino, hago parte de la preselección de este deporte. Actualmente estoy subiendo cada 15 días a la ciudad de Bucaramanga para los preparatorios a Juegos Nacionales 2019. Hemos tenido buena acogida, también hemos logrado ganar cada combate que se nos ha presentado. Este fin de semana tuve la oportunidad de tener un combate con unas nenas de Arauca, fue Santander vs Arauca con boxeo amateur. Y para la gloria de Dios logramos ganar estos combates y pasar para la siguiente ronda que se va a llevar a cabo en diciembre. Tienen metas que alcanzar. Se ha ido súper bien, por eso sigo acá, los logros han sido muy buenos y seguiremos en este deporte. Es muy común que una mujer entre en esta disciplina pero pues hay que cambiar ese paradigma o ese chip que tienen las personas de que las mujeres somos el sexo débil. Esa es una manera, es una forma de cambiar ese concepto que tienen del boxeo femenino y por supuesto de cada disciplina. Esta disciplina sigue ganando terreno en Barranca Bermeja. ¡Suscríbete al canal!